De dulce De verde De mojo, me gusta, me gusta, me gustan los tamales Con carne De queso Con papas Me gusta, me gusta, me gustan los tamales No somos en la mañana, no somos en la noche Me gustan los tamales, no somos arequina De mole De verduras Con crema Me gusta, me gustan los tamales De pollo De hueco De chile Me gusta, me gusta, me gustan los tamales No somos en la mañana, no somos en la noche Me gustan los tamales, no somos arequina De dulce De verde De rojo Me gusta, me gusta, me gustan los tamales Con carne De queso Con papas No somos en la mañana, no somos en la noche Me gustan los tamales, no somos arequina No somos en la mañana, no somos en la noche Me gustan los tamales, no somos arequina De mole De verduras Con crema Me gustan, me gustan, me gustan los tamales De pollo De hueco De chile Me gustan, me gustan, me gustan los tamales Tamales